Buenos días, mi nombre es Santiago Abonza, del curso 901, y hoy vamos a hablar sobre el pintor colombiano Carlos Hacanamajoy. Carlos Hacanamajoy nació el 19 de febrero de 1964. En el 2020, en el presente, tiene 56 años. Carlos Hacanamajoy tiene origen desde que la civilización inca salió del Perú y se vino a establecer en el Putumayo, Colombia. Su primera perspectiva se dio en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, Colombia, con 110 obras de él. Sus obras son reconocidas por los críticos por ser obras de memoria, magia y color. Carlos Hacanamajoy representa en sus obras la magia de la naturaleza, ya que como él, su infancia, o precisamente él creció en la naturaleza, y todo eso, o sea, muy cerca a la naturaleza, él expresa en sus obras cómo se sentía el amanecer, viendo, estando en los bosques del Putumayo, y representando todo eso en sus obras. Sus obras son grandísimas, y tiene, y sus obras fueron, él tiene una serie de obras que comenzaron a crearse desde 1992. Y al día de hoy, sus obras son, llegan a ser de tamaños de una pared completa. Gracias. Gracias.